¿Qué tal amigos? ¿Cómo están a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y plataformas multimedia de T3? Estamos en un nuevo capítulo de Vida y Salud junto al doctor, urólogo de clínica alemana, Francisco Sori, que también es andrólogo, para hablar de vasectomía, el método anticonceptivo más efectivo después de la abstinencia. Vamos a hablar qué es el ABC, en qué consiste el tratamiento y derribar todos los mitos que hay en torno. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. La gracia de este espacio es que usted puede hacer sus preguntas y nosotros vamos a estar inmediatamente respondiéndolas con el doctor. Primero que todo, doctor, ¿en qué consiste este procedimiento? Bueno, la vasectomía es un procedimiento muy simple y consiste básicamente en cortar, interrumpir unos conductos llamados conductos diferentes. Esos conductos tienen la función de transportar los espermatozoides desde el testículo hacia una zona cercana a la próstata para que después puedan ser eliminados mediante la eyaculación. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de operaciones? Es una cirugía que tiene bajos riesgos, esa es la gracia de esta cirugía. ¿Qué complicaciones pueden haber? Infección de la herida operatoria, un poco de sangrado de esa herida, una formación de un hematoma y esos riesgos se dan en un 2 a 3% de los pacientes. Por lo tanto, es una cirugía bastante segura desde ese punto de vista. Se habla de una tasa de efectividad de un 99,9% en este tipo de tratamiento. Sí, la vasectomía tiene una tasa de falla muy baja que se calcula entre 1 en 2.000 a 1 en 3.000 casos en que se produce un embarazo en un paciente que se ha realizado una vasectomía. Por lo tanto, si lo alineamos con los otros métodos anticonceptivos, es una de las mejores elecciones para una pareja que quiere tener algún método de control de natalidad permanente. Doctor, cuéntenme, una vez que la persona decide realizarse una vasectomía, ¿existe la posibilidad de retractarse al procedimiento, de hacerlo reversible? Claro, por eso yo trato de utilizar con mis pacientes el término permanente para la vasectomía porque ya dejé de lado la utilización del término irreversible. La vasectomía actualmente se puede revertir, tiene índices de reversión bastante buenos y además junto con la reversión de la vasectomía también hay métodos para que los pacientes puedan ser papás después de una vasectomía como las terapias de reproducción asistida y ser padre mediante un tratamiento de fertilización in vitro. Doctor, ¿y la efectividad del procedimiento es inmediata? ¿Tres meses después? ¿Cuáles son los tiempos donde efectivamente la persona dice que es efectiva la vasectomía? Claro, la efectividad no es instantánea, lo ideal según las normativas internacionales es dejar pasar un periodo promedio de 12 semanas y luego de 12 semanas se hace un examen que se llama espermiograma, que es un examen en que se analiza una muestra de semen y cuando ese espermiograma muestra que no hay ningún espermatozoide en la muestra de semen o hay unas cantidades muy mínimas de espermatozoides que son en la mayoría inmóviles, por lo tanto se asume que están muertos y en ese caso se da de alta al paciente de manera final, hablando en el fondo del alta que corresponde a suspender el método anticonceptivo. Uno lo deja al paciente con método anticonceptivo estrictamente durante esas 12 semanas hasta que el paciente no haga su examen y no envíe el resultado y uno le puede dar el alta desde ese punto de vista. Estamos en vivo en T13 móvil, también en las plataformas digitales desde T13 y también en el fanpage de Clínica Alemana, hablando sobre vasectomía. Usted puede hacer sus preguntas y estamos con el doctor especialista de Clínica Alemana, se trata de Francisco Osorio, urologo, quien va a estar respondiendo a sus preguntas. Doctor, también se habla de que esta intervención, esta cirugía, se puede aplicar con anestesia local. Claro, yo estoy tratando de realizar en la mayoría de mis pacientes una cirugía mínimamente invasiva. La gracia de esta cirugía es que se hace con una anestesia completamente local, sin ninguna sedación. Por lo tanto permite que el paciente con dos horas de internación en la clínica tenga su procedimiento hecho y culminada esas dos horas ya esté de alta. Doctor, hay una pregunta interesante de Sara Torres a través del fanpage de Tele13. Nos pregunta, ¿desde qué edad se puede hacer una vasectomía? Bueno, lo ideal es que sean, o sea, tienen que ser pacientes mayores de 18 años. Ese es el límite inferior que nosotros ponemos. Pero luego de eso, es una decisión del paciente a qué edad se la quiera hacer. Idealmente para familias que tengan su paridad cumplida, pero también actualmente está aumentando la cantidad de hombres que han decidido no ser padres, que no lo tienen dentro de su planificación de vida. Por lo tanto se hace la vasectomía sin tener hijos y eso es una decisión que de parte de ellos tiene que ser bien meditada y uno procede y realiza el procedimiento. Hay personas que nos mandan saludos también, hay que agradecer también a todos los que participan y hacemos la invitación a participar. Javiera Castro nos dice, con mi marido estamos pensando en esta opción, ya que no está dentro de la opción, seguir haciendo crecer a la familia. Por favor, doctor, nos podría responder cuáles son los principales mitos en torno a la vasectomía. Bueno, hay muchos pacientes que vienen dirigidamente a preguntarle a uno por algunas informaciones que se transmiten de algún amigo o las leen en alguna parte en internet y muchas de ellas están asociadas a que la vasectomía produjera un deterioro en la vida sexual de los pacientes. Y eso hay que ser categórico y dejarle a todos perfectamente claro que no es así. Solamente se realiza un corte de los conductos que transportan espermatozoides. Por lo tanto el testículo sigue preservando toda su funcionalidad. Eso implica que el testículo sigue produciendo testosterona, que es la hormona masculina que rige todas las funciones sexuales del hombre y también sigue produciendo espermatozoides. De ahí viene que, por ejemplo, como una forma de poder ser padre después de una vasectomía, uno pueda realizar un procedimiento de in vitro que se realiza puncionando el testículo y extrayendo esos espermatozoides para usarlos en una fertilización asistida. Mira, Javier Abelén Castro dice, estamos pensando en esta opción, nos pregunta por la edad, ya lo habíamos aclarado, pero en el caso de ella dice, mi marido tiene 27 y yo 25, ¿correría algún riesgo en la pareja? No correría ningún riesgo si ellos ya tienen considerado como cerrada su familia con el número de hijos que hayan decidido en conjunto, se puede hacer la cirugía y no hay problema, no es un tema de la edad. Nos pregunta acá otro amigo en las redes sociales, ¿cuánto es el tiempo de recuperación? ¿Es irreversible? Hay gente que se está integrando, es bueno que vayamos aclarando igual las dudas que van surgiendo en este espacio Vida y Salud junto a los amigos de Clínica Alemana. Mira, es una cirugía tan poco invasiva que la recuperación es muy rápida. ¿Qué es lo que uno recomienda posterior a la cirugía de los pacientes? Que tengan 7 días sin actividad sexual, 7 días de abstinencia, 7 días sin hacer deportes muy intensos y 7 días cuidando de manera un poco más especial la herida, no sumergirse de forma prolongada, duchas cortas, un buen secado después del baño, ¿no es cierto? Pero solamente esas limitaciones, yo te diría que cerca del 100% de los pacientes están trabajando al día siguiente sin ningún problema y algunos pacientes incluso si se hacen la cirugía muy temprano en la mañana pueden estar trabajando ese mismo día en la tarde, por lo tanto la recuperación es muy breve. ¿Cuánto dura la cirugía? La cirugía misma dura entre 15 y 20 minutos. Perfecto. Jennifer nos pregunta, ¿qué es más seguro, una vasectomía o que una mujer se esterilice? Mira, técnicas de éxito andan más o menos parecidas. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que la vasectomía gane su espacio durante los últimos años y tenga este aumento tan exponencial? Es que es una técnica mínimamente invasiva. Si uno realiza una cirugía de salpingo ligadura, que es el nombre técnico de ligar las trompas en una mujer, en el mismo contexto que están haciendo el último hijo, por ejemplo, durante una cesárea, eso no es problema porque las trompas están ahí mismo, ¿no es cierto?, para poder ligarlas. Pero en una mujer que va directamente a hacerse la cirugía de salpingo ligadura, una cirugía intraabdominal claramente es más compleja y tiene más riesgos que una cirugía que hacemos nosotros a nivel del escroto, en que los conductos se ponen muy pegaditos a la superficie de la piel, eso permite hacer una incisión que tiene menos de un centímetro, por lo tanto es una cirugía con mucha menos invasión al cuerpo. Doctor, hay preguntas relacionadas con la edad. Ramón Francisco dice, ¿cuáles son los peligros que tiene esta cirugía en personas con edad avanzada? Es decir, ¿a qué edad uno puede someterse a una vasectomía? Mira, hemos hecho vasectomía incluso pacientes que bordean los 70 años en clínica alemana. Lo importante es que esos pacientes pueden tener más comorbilidades, puede haber más probabilidad de que tengan diabetes, de que tengan hipertensión, algún problema cardiovascular. Por lo tanto, en pacientes sobre 45 años, uno les exige algunos exámenes preoperatorios y cierta evaluación, en algunos casos, por nuestro equipo de anestesistas para asegurarnos que están en las mejores condiciones para hacer esta cirugía. Es una cirugía que es electiva, no de urgencia, por lo tanto hay que planificarla con el paciente en las mejores condiciones posibles. Carlos de la Fuente pregunta en reiteradas ocasiones, ¿es reversible? Mira, como mencioné antes, la idea es que esta cirugía se considere como permanente, o sea, de una familia que quiere cerrar su paridad, pero la cirugía tiene un buen éxito de reversión. Si hablamos de esa cirugía que se llama vasobasostomía, que es la reversión microquirúrgica de una vasectomía, cuando la realizamos dentro de los primeros 5 años de hecha la vasectomía, la tasa de éxito que tiene esa cirugía es cercana al 90%. Entre los 5 y los 10 años, ese éxito baja entre alrededor de un 70 a 80%, que sigue siendo bastante bueno. Ahora, como esa cirugía depende de varias cosas, de la cantidad de espermios que tú obtengas después de la cirugía, de la edad de tu pareja en ese momento, de las enfermedades que tenga tu pareja, desde el punto de vista reproductivo, lógicamente la reversión de la vasectomía no puede garantizar un embarazo. Pero es una técnica que está en auge, ¿no es cierto? No da para hablar y decir que la vasectomía es una cirugía transitoria, porque yo no puedo garantizar un embarazo posteriormente. Pero sí tiene una alta tasa de éxito en la reversión. Carlos de la Fuente le da las gracias, doctor. Bien, pues de nada, Carlos. Espero que te haya servido la información. Oiga, doctor, cuéntame, porque hemos hablado de los beneficios, pero me gustaría saber, o en general, es importante que la gente sepa cuáles son los riesgos, si es que hay algún riesgo asociado a este tipo de intervención. Mire, los riesgos son muy mínimos. Como conversábamos antes, es una cirugía mínimamente invasiva con una incisión pequeña. Hablamos del riesgo de infección, que es un 2 a 3% de los pacientes presentan una infección de su herida operatoria. 2 a 3% de los pacientes presentan algún grado de hematoma en la zona de la herida. Y esas complicaciones, además de ser infrecuentes, se resuelven de manera bastante simple. Utilización de antibióticos, utilización de antiinflamatorio, retrasan un poquito el periodo de recuperación, porque aumentan un poquito el dolor por operatorio, pero generalmente no pasa más allá de eso. Doctor, nos preguntan desde el punto de vista monetario, también nos hacen una consulta importante, es la vasectomía y la reversión. ¿Es muy caro, de frente a la moto, es muy caro hacerse una reversión considerando que ya hubo una inversión con la vasectomía? Mira, la ventaja de la vasectomía es que la vasectomía tiene un código, como llamamos nosotros, o un guarismo en FONASA. Por lo tanto, es una cirugía que está garantizada, incluso para las personas del sistema público. Tiene cobertura. Las ISAPRES dan cobertura completa a la vasectomía, igual que si esto fuera una cirugía como una cirugía de vesícula, una cirugía del apéndice, por lo tanto, tiene cobertura de ISAPRES. Y la reversión de vasectomía también tiene código guarismo en FONASA, por lo tanto, es una cirugía que también está cubierta por los planes de salud en Chile. Por lo tanto, si uno quiere ser padre posterior a la realización de una vasectomía, la reversión es una muy buena opción porque tiene cobertura de sus costos por las ISAPRES, por FONASA, a diferencia probablemente de la mayoría de los procedimientos de in vitro, que son un poco más costosos y no tienen cobertura en la mayoría de los planes de salud. Julio Ferrari, mire doctor, muy interesante, ayuda en cirugía moderna, gracias por difundir y aclarar dudas al respecto. Son algunos comentarios, mire, en portugués, obligado, obligado por la excelente explicación. Son algunos comentarios que nos llegan a través del fanpage DT3. Estamos en Vida y Salud hablando sobre vasectomía junto al doctor urólogo y andrólogo de clínica alemana Francisco Osorio. Doctor, para ir cerrando el tema de la vasectomía, ¿cuáles son los principales conceptos que la gente tiene que tener en cuenta a la hora de considerar la esterilización y considerar la vasectomía como opción? Yo creo que tienen que llevarse como mensaje a su casa que la vasectomía es una técnica que llegó para quedarse, que es una técnica efectiva, es una técnica segura y es una técnica mínimamente invasiva, que permite una recuperación laboral bastante rápida y que tiene su funcionalidad en parejas que quieren completar su paridad, cerrar su familia y tiene enormes beneficios y eso queda demostrado por el amplio aumento. Los hombres están viniendo espontáneamente a la consulta a solicitar la vasectomía, a diferencia probablemente de años anteriores en que venían más empujados por la necesidad de un método anticonceptivo alternativo a las hormonas, etc. Ahora vienen por su cuenta, vienen informados, vienen muy decididos muchas veces, por lo tanto yo creo que llegó el momento en que los hombres tomemos la responsabilidad de la anticoncepción en la pareja y eso está pasando y va a seguir pasando durante los próximos años. Ya pues, muchas gracias doctor. Es Francisco Osorio, urólogo y andrólogo de Clínica Alemana que nos acompaña en un nuevo episodio de Vida y Salud. La invitación a todos ustedes a seguir informándose a través de todas las plataformas digitales, multimedia de T13.cl. Que estén muy bien, nos vemos entonces en otro capítulo de Vida y Salud. Que estén bien, chau chau. Chau.